Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, los saludo con muchísimo gusto. Por supuesto, a toda la gente que esta mañana nos sintoniza y si usted está a punto de salir a realizar ya sus actividades, por supuesto, salga bien abrigado porque continuamos con temperaturas mínimas, sobre todo temperaturas mínimas bastante bajas, la máxima sí va a tender a repuntar durante esta semana. Por lo pronto, vámonos rápidamente a nuestra visión satelital y es que tenemos el frente frío número 28 del temporal extendido sobre el extremo sur sureste, principalmente en la península de Yucatán, tomando ya características de estacionario en donde está provocando principalmente fuertes rachas de viento, evento de norte, así como lluvias puntuales e intensas por lo pronto para el norte de nuestro territorio nacional, el noreste de nuestro país. Continuamos con pronóstico de agua nieve, temperaturas bastante bajas para el resto del norte de nuestro territorio nacional, con temperaturas ya ligeramente cálidas en el transcurso del día, pero definitivamente durante las madrugadas continuamos con temperaturas bajas. Tenemos también corriente en chorro subtropical que por el momento tenemos bastante calma en el Pacífico, es por eso que no tenemos ingreso de humedad y nubosidad, lo que sí es que tenemos el nuevo frente frío del temporal arribando ya a territorio nacional durante el transcurso del día de hoy y el día de mañana estará abarcando gran parte de la mesa de norte, provocando principalmente fuertes rachas de viento para nuestro miércoles y nuestro jueves, que irán de ligeras a moderadas e intensas alcanzando desde los 25 hasta los 35 y los 45 kilómetros por hora. Por lo pronto las bajas temperaturas van a continuar durante el transcurso de nuestras madrugadas, temperaturas de 0 grados centígrados, inclusive por debajo de los 0 grados Celsius, por lo pronto Ciudad Juárez esta mañana menos 1 grado centígrado es la temperatura actual, sensación térmica que afortunadamente permanece exactamente igual que la temperatura que marca nuestro termómetro, el día de hoy ya un cielo mayormente despejado y vemos como poco a poco la temperatura máxima a registrar empieza a repuntar sobre todo para las 3 de la tarde alcanzando de los 14 a los 15 grados centígrados con sensación térmica que se verá favorecida por un cielo mayormente despejado. Como le comentaba, nuestras noches y madrugadas continúan siendo bastante frías para las 9 de la noche, termómetro marcando 7 grados centígrados con sensación térmica en 6 grados Celsius. Vámonos rápidamente a ver también las condiciones en cuanto a la humedad en el ambiente que ya lo veíamos, la corriente en chorro subtropical sin mucha actividad en la mesa de norte alcanzando un 41% la humedad del día de hoy y la presencia de nubosidad prácticamente nula que alcanza apenas un 1%. El viento para esta mañana alcanzando de los 6 a los 7 kilómetros por hora en el transcurso del día se van a registrar rachas máximas ocasionales que irán de los 15 a los 20 kilómetros por hora, sobre todo tomar en cuenta que van a ser rachas de viento ligeramente frías. Pronóstico de lluvia el día de hoy para nuestra frontera se mantiene en un 0% y es que recordemos que tendremos un cielo mayormente despejado. Estas serán las condiciones para gran parte de nuestra semana. Relativa calma y estabilidad en cuanto a las condiciones de clima, cielo mayormente despejado, temperaturas máximas sostenidas en valores de 17 a 16 y 18 grados centígrados y las mínimas para el día de mañana todavía menos 2 grados Celsius con sensación térmica de menos 4 grados centígrados. Ya para nuestro jueves y nuestro viernes mínimas de 0 grados centígrados con sensación térmica ligeramente baja en menos 2 grados centígrados. Esto a consecuencia principalmente de la masa de aire frío que impulsará al frente número 29 del temporal. Si bien estamos teniendo este ligero repunte en las temperaturas, para la zona serrana de nuestro territorio estatal continuaremos con temperaturas mínimas bastante bajas. Huachochi, para nuestro fin de semana cayó a temperaturas de hasta menos 30 grados centígrados, así como lo escucha, por lo pronto para las siguientes horas continuaremos con temperaturas mínimas de menos 5, menos 4, menos 8 grados centígrados. Así es que no hay que bajar la guardia con las temperaturas mínimas. El paso Texas esta mañana también una mañana fría, 30 grados Fahrenheit es la temperatura actual. Tenemos sensación térmica baja en 26 grados Fahrenheit, afortunadamente para el día de hoy un cielo mayormente despejado. Esto nos va a ayudar bastante a mitigar las bajas temperaturas para las 3 de la tarde, alcanzando 58 grados Fahrenheit. También la sensación térmica se recupera rápidamente junto con la temperatura. Esto a consecuencia de nuestro cielo mayormente despejado para las 9 de la noche. Continuamos con una noche bastante fría, alcanzando 46 grados Fahrenheit. Por ahí de la medianoche de nueva cuenta empieza a caer rápidamente el termómetro y es que las condiciones son muy similares para el paso Texas. Para nuestro miércoles, jueves y viernes, cielo total y completamente despejado. Este pronóstico de lluvia, de agua, nieve, dándonos tregua total y completamente para esta semana. Temperaturas máximas que oscilan de los 63 a los 61 y los 64 grados Fahrenheit y las mínimas que irán de los 30 a los 32 y los 34 grados Fahrenheit. También nuestras temperaturas mínimas irán en ascenso para los próximos días. Vamos a aprovechar y disfrutar de las condiciones de clima. No hay que bajar la guardia. Frente frío número 29 del temporal, pero recordemos que el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado 56 frentes fríos. También llevamos 5 tormentas invernales de alrededor de 10 u 11 tormentas invernales que se tienen pronosticadas para este temporal. Si bien todo parece indicar, según las autoridades pertinentes, este frente frío, el número 28, junto con la quinta tormenta invernal, serían los que provocarían estragos más intensos para nuestro territorio estatal. Sobre todo, no hay que bajar la guardia, estar muy pendiente de los cambios, las alertas que está emitiendo Protección Civil. Ya veíamos que siguen ocurriendo incidentes con todo este tema del monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque continuamos con temperaturas bajas, sobre todo durante nuestras madrugadas, y sobre todo, estar muy pendientes de nuestros sistemas meteorológicos, sus trayectorias, porque no descartamos que durante las siguientes semanas pudiéramos llegar a tener otra tormenta invernal de características similares a la número 5 del temporal. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo, y antes de continuar con más información, déjame recordarte, hoy para qué está tu día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Aarón, Alba, los saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a la gente que esta mañana nos sintoniza, y vámonos rápidamente a ver las condiciones, y es que si bien continuamos con condiciones propias del temporal en cuanto a las temperaturas mínimas, todo parece indicar que las temperaturas máximas van a tener un ligero repunte. Sin embargo, debemos de estar pendiente de los cambios, sobre todo porque apenas viene ingresando a territorio nacional el frente frío número 29 del temporal, hasta el momento todo parece indicar lo que trae consigo son fuertes rachas de viento, pero también podría llegar a tener una interacción con los demás sistemas meteorológicos que ya tenemos en estos momentos en la mesa del norte, y podrían generar cambios importantes. No hay que bajar la guardia con las temperaturas, sobre todo recordar que todavía estamos total y completamente de lleno en el temporal de invierno, así es que en cualquier momento la temperatura puede descender todavía más. Por lo pronto, vemos como esta masa de aire frío, todo este, lo que hemos teñido un poquito más de violeta, se recarga ya un poquito más hacia el sur sureste de nuestro territorio estatal, dejando prácticamente limpio el norte de nuestro territorio estatal. Sin embargo, vemos como las temperaturas mínimas permanecen bastante bajas, en menos 5, menos 4, menos 2 grados centígrados. Como lo comentábamos, las máximas van a repuntar ligeramente, alcanzando 16 grados centígrados en la mayoría de los municipios del norte de nuestro estado. También Namiquipa con máxima de 18, condiciones muy similares a las de Ojinaga. Si bien son ligeramente más elevadas que la semana anterior, porque la semana anterior estuvimos registrando máximas de apenas 9, 10 grados centígrados, y continuamos con temperaturas bajas. Por lo pronto, el centro de nuestro territorio estatal, con temperaturas máximas que oscilan de los 17 a los 15 y los 18 grados centígrados, y las mínimas que permanecen también bastante bajas, en menos 5, menos 4 y menos 2 grados centígrados. Guachochi, afortunadamente recuperándose ya de esta caída de temperatura mínima, donde para nuestro viernes principalmente tuvimos una caída hasta menos 25, con sensación térmica de menos 30 grados centígrados. Ya para el día de hoy, mínima de menos 5, menos 10 grados centígrados aproximadamente. Nos vamos al extremo sur de nuestro territorio estatal, menos 10 grados centígrados para Guachochi, con sensación térmica de menos 15 grados centígrados. Las máximas que van de los 22 a los 16 y los 18 grados centígrados, y las mínimas que oscilan de los menos 3. El temporal, sin embargo, todas las celsius, afortunadamente el día de hoy un cielo mayormente despejado. Para las 3 de la tarde, el termómetro registrando 14 grados centígrados, y para las 9 de la noche, de nueva cuenta, tenemos una noche fría para nuestra frontera con 7 grados celsius. Los siguientes tres días para nuestra ciudad fronteriza, cielo total y completamente despejado. Temperaturas máximas que oscilan de los 17 a los 16 y los 18 grados centígrados. La mínima para el día de mañana todavía bastante baja, menos 2 grados celsius, con sensación térmica de menos 4 grados centígrados. Para nuestro jueves y nuestro viernes, 0 grados centígrados será la temperatura mínima, con sensación térmica de menos 1 y menos 2 grados centígrados. La capital de nuestro territorio estatal, menos 2 grados centígrados, es la temperatura actual, una sensación térmica bastante baja, en menos 5 grados celsius. Afortunadamente, un cielo mayormente despejado para el día de hoy. Se retira el pronóstico de lluvia, y para las 3 de la tarde, alcanzando 16 grados centígrados, afortunadamente empieza a repuntar también la sensación térmica en el transcurso del día. Sin embargo, para las 9 de la noche, de nuevo cuenta el termómetro marcando 6 grados centígrados, con sensación térmica de 4 grados centígrados. Los siguientes tres días para la capital del estado, cielo total y completamente despejado. Temperaturas máximas que irán en ascenso de los 17 a los 18 y los 19 grados centígrados, y las mínimas que también incrementarán durante los siguientes días, que irán de los 0 a 1 y 3 grados centígrados. Por supuesto, estas temperaturas mínimas con sensaciones térmicas bajas, sobre todo porque, como comentábamos, las temperaturas mínimas se registran durante las madrugadas, y definitivamente el punto de rocío viene a perjudicar a la sensación térmica. Por lo pronto, Hidalgo del Parral, una mañana sumamente fría para Hidalgo del Parral. Temperatura actual de menos 3 grados centígrados, sensación térmica de menos 7 grados celsius. Cielo mayormente despejado para las 3 de la tarde, alcanzando 16 grados centígrados, con sensación térmica que también se recuperará rápidamente. Alcanzando la temperatura que registra en nuestro termómetro, para las 9 de la noche, de nuevo cuenta una noche fría, 5 grados centígrados será la temperatura para Hidalgo del Parral, con sensación térmica de 3 grados centígrados. Delicias, también una mañana bastante fría, menos 2 grados centígrados es la temperatura actual, sensación térmica de menos 4 grados celsius. Y es que, como siempre le digo, recordemos que es la sensación térmica la que debemos de tomar en cuenta antes de salir de casita para abrigarnos muy bien. Cielo mayormente despejado para el día de hoy, ligeros intervalos de presencia y nubosidad, sin embargo, gran parte de nuestro día con cielo mayormente despejado. Para las 3 de la tarde, vemos que está predominando la temperatura entre los 15 y los 16 grados centígrados para gran parte de nuestro territorio estatal. Para las 9 de la noche, el termómetro marcando 7 grados centígrados, con sensación térmica de 5 grados celsius. Nuevo casas grandes, también una mañana bastante fría, menos 3 grados centígrados es la temperatura actual, sensación térmica bastante baja, en menos 6 grados celsius. Cielo mayormente despejado para las 3 de la tarde, alcanzando 15 grados centígrados. Y para las 9 de la noche, el termómetro marcará 5 grados celsius, también con sensación térmica baja en los 3 grados centígrados. Finalizamos con Cuauhtémoc, una mañana sumamente fría, menos 4 grados centígrados es la temperatura actual, sin embargo, vemos que la sensación térmica está cayendo a menos 7 grados centígrados. Para las 3 de la tarde, alcanzando 14 grados celsius, será para nuestro jueves y nuestro viernes que tengamos un ligerito repunte en la temperatura máxima. Sin embargo, no estaremos rebasando los 20 grados centígrados, así es que continuamos con temperaturas propias del temporal y para las 9 de la noche, el termómetro cediendo rápidamente, marcando 4 grados centígrados. Cede para esta semana, por lo pronto, el pronóstico de lluvia, el pronóstico de agua nieve, todo parece indicar que el frente frío número 29 del temporal, lo que trae consigo principalmente, son fuertes rachas de viento, para miércoles, jueves y viernes, esto para gran parte de nuestro territorio estatal. Sin embargo, habremos de estar pendientes de los cambios, porque no descartamos que pudiéramos llegar a tener otros sistemas meteorológicos en interacción para el cierre de esta semana y con el frente frío número 29 del temporal, pudieran llegar a provocar cambios importantes. Por lo pronto, estas son las condiciones que prevalecen hasta el momento para gran parte de nuestro territorio estatal. Vamos a aprovechar y disfrutar de estas condiciones con cielo mayormente despejado y con estos ligeritos repuntes en la temperatura, sobre todo máxima. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo y antes de continuar con más información, déjame recordarte, hoy para qué está tu día, porque el mío está para complacer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Aarón, Alba, los saludo con muchísimo gusto. En esta mañana de nueva cuenta, bastante fría para nuestra frontera y vámonos rápidamente a nuestra visión satelital para entender qué es lo que está ocurriendo en territorio nacional. Por lo pronto, frente frío número 28 del temporal, extendido ya sobre el extremo sur sureste de nuestro territorio nacional, afectando principalmente a la península de Yucatán y generando evento de norte en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec. Por lo pronto, para el norte de nuestro país, continuamos con temperaturas gélidas, si bien esperamos un repunte para esta semana en cuanto a las temperaturas máximas, recordemos que son temperaturas propias del temporal, así es que vamos a continuar con mínimas por debajo de los 5 grados centígrados, sobre todo para la zona serrana de nuestro territorio estatal. Frente frío número 29, el nuevo frente frío del temporal, ingresando ya en estos momentos a territorio nacional, mismo que va a generar principalmente fuertes rachas de viento. Continuamos también con la corriente en chorro subtropical, que afortunadamente en estos momentos tenemos relativa calma en el Pacífico, es por eso que no tenemos ingreso de humedad ni de nubosidad para nuestro territorio estatal, generando esto una estabilidad en cuanto a las condiciones para esta semana, hablando de clima. Vamos rápidamente a ver las condiciones actuales, temperatura en estos momentos, 0 grados centígrados, sensación térmica que ya se empieza a recuperar, permanece exactamente igual que la temperatura que marca nuestro termómetro, en 0 grados centígrados, cielo mayormente despejado, ligeros intervalos de nubosidad para el transcurso del día de hoy, sin embargo, gran parte de nuestro día con cielo mayormente despejado para las 3 de la tarde, alcanzando 14 grados centígrados. Si bien tenemos este ligerito repunta en la temperatura, el día de hoy y el día de mañana nos espera que rebasemos los 20 grados centígrados, como máximas estaremos en un rango de los 14, 15 y 16 grados centígrados para las 9 de la noche. De nueva cuenta, el termómetro empieza a ceder y es que recordemos que las temperaturas mínimas se registran principalmente durante nuestras noches y madrugadas. 7 grados centígrados para las 9 de la noche, con sensación térmica baja. La humedad en el ambiente el día de hoy, alcanzando un 41% y la presencia de nubosidad prácticamente nula el día de hoy para nuestra frontera, marcando apenas un 1%. El viento esta mañana que permanece de ligero a moderado, alcanzando de los 6 a los 7 kilómetros por hora. Para el día de hoy se esperan rachas máximas ocasionales que alcanzarán de los 14 a los 18 kilómetros por hora. Bastante en calma el viento todavía para el día de hoy. Sin embargo, recordemos que una de las características de este frente frío, el número 29 del temporal, son rachas de viento que irán de ligeras a moderadas. Vámonos rápidamente a ver las condiciones en cuanto al pronóstico de lluvia y es que se mantiene en un 0%. Afortunadamente, tenemos relativa calma en cuanto a pronóstico de lluvia o inclusive de agua nieve que fue lo que registramos la semana pasada. Esta semana ya con cielo mayormente despejado, temperaturas máximas que permanecen en rangos de los 17 a los 16 y los 18 grados centígrados y la mínima para el día de mañana que todavía permanece bastante baja, menos 2 grados centígrados. Eso sí, sensación térmica bastante baja todavía para el día de mañana, alcanzando menos 5 grados centígrados para nuestro jueves y nuestro viernes. Temperaturas mínimas que marcan 0 grados Celsius con sensación térmica de menos 1 y menos 2 grados centígrados. Muy pendiente de los cambios, las alertas que emita Protección Civil, a pesar de que tenemos este ligerito repunte en la temperatura máxima y esta relativa estabilidad en cuanto a las condiciones de clima para esta semana, recordemos que estamos en temporal de invierno y no descartamos cambios importantes, sobre todo por la interacción que pudieran llegar a tener nuestros sistemas. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo y antes de continuar con más información, yo te quiero...